Yo también te extraño, también te desveño Rendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca, imagino que comienzo a pensar De los besos que te di amor A cuál de todos echas más o menos Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor A poco no hay alguno que recuerdes Si tu suelita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor A cuál de todos echas más o menos Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor A poco no hay alguno que recuerdes Si tu suelita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes ¡Gracias! ¡Gracias!